Hola amigos de Baby Music, hoy os traemos un nuevo cuento cantado. Su título es Los culitos, de Ana Carreño, las ilustraciones de María Vega, también conocida como Pirtorina, y la editorial Mister Momo. ¿Nos acompañáis? ¡Allá vamos! Mami, mami, mira a ese perro, ha hecho caca ahí en el suelo. Claro, cariño, diferentes culitos hacen sus caca en diferentes sitios. Te voy a acompañar y a tu lado voy a estar. Caca y pis, voy solito al baño, adiós pañal, esto es genial. Caca y pis, voy solito al baño, adiós pañal, al fin lo he logrado. Mira, los gatos hacen caca en un cajón, luego los entierran y no las ve ni un ladrón. Ratones y conejos hacen caca redonditas, las dejan caer como si fueran canicas. Te voy a acompañar y a tu lado voy a estar. Caca y pis, voy solito al baño, adiós pañal, esto es genial. Caca y pis, voy solito al baño, adiós pañal, al fin lo he logrado. Grande, grande es la caca de elefante, se las llevan a paladas, que peste tan gigante. Mami, mami, quiero ser mayor, cuéntame dónde hago caca yo. Te voy a acompañar y a tu lado voy a estar. Caca y pis, voy solito al baño, adiós pañal, esto es genial. Caca y pis, voy solito al baño, adiós pañal, al fin lo he logrado. Y colorín colorado, el cuento de los culitos se ha acabado. ¿A quién le ha gustado? ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video!